¿Será que el tiempo ha cambiado? ¿Será que tú me has olvidado? Y aquella noche que te llevé, aquella noche que te enseñé a ser mi mujer, ¿lo has olvidado? ¿Será que el tiempo ha cambiado? ¿Será que tú me has olvidado? Y aquella noche que te llevé, aquella noche que te enseñé a ser mi mujer, ¿lo has olvidado? A mí tú sabes que mi amor porque era verdadero, ¿por qué me piché ya si yo era el más sincero? Yo soy un miler, yo no soy un bandolero, yo soy a fuego, yo no pongo perro, mi vida contigo era como una seda, yo decía que te amaba, estaba loco y seguidero, sabía que eras una bandolera, ya no me miras, yo te amo como quieras. Pero lo que pasó, pasó, tú fuiste una bandolera, pero ya es tarde, mi amor, ahora que venga cualquiera. Ahora sola te encuentras, y en las noches te lamentas. Perdíte y yo gané, te amaste y yo te amé, pero ya es tarde, ya te olvidé. Es que te tienes bien loca, mamita, soy yo, tú sabes que eres mami y que pa' ti soy yo, aunque en los paris tú estamos nos bailando con dos, tú sabes que el primero de todos fui yo. Mi vida contigo era como una seda, yo decía que te amaba, estaba loco y seguidero, sabía que eras una bandolera, ya no me miras, yo te amo como quieras. Pero lo que pasó, pasó, tú fuiste una bandolera, pero ya es tarde, mi amor, ahora que venga cualquiera. Será que el tiempo ha cambiado, será que tú me has olvidado, aquella amor que te llevé, aquella amor que te enseñé, a ser mi mujer, tú has olvidado.